Me complace hoy, en esta tarde, informar que en búsqueda del bien común de la mano con nuestros cocodes, ya días de esas semanas, hace un par de meses ya, venimos poniéndonos de acuerdo sobre una nueva visión que alienta y fortalece la democracia para buscar el mayor bien común de nuestros pueblos. Hoy es el día en donde hemos recibido oficial y legalmente la donación de un bien inmueble, un espacio de terreno que la comunidad de Ijuacud, por medio de sus autoridades locales, nos han cedido para que nosotros, como municipalidad, podamos proceder al proyecto de mejora de agua potable en el casco urbano que compete al caserí de Ijuacud. Esto nos llena de mucha alegría porque es algo muy esperado y que definitivamente va a ocasionar que la comunidad, sobre todo, esté en mejores condiciones de recepción de su vital líquido, el agua potable. Como municipalidad, en nombre del Consejo Municipal, me acompaña hoy nuestro concejal primero, queremos agradecer a Dios por la vida, la salud, la energía y por la oportunidad de trabajar con estas nobles personas que son nuestros amigos, son nuestra familia comunitaria y creo que hacia eso debe de avanzar esta nueva visión del bien común por medio de una gestión pública más abierta, más noble, más objetiva y sobre todo más humana. Así que muchísimas gracias, Cocó de Alcalde Auxiliar, por la confianza y sobre todo por trabajar como hermanos unidos en la búsqueda del mayor beneficio para nuestras familias comunitarias. Gracias a Dios y el apoyo del alcalde municipal y del Consejo Municipal, me ha dado este proyecto que ha venido a beneficiar a la comunidad de Ijuacud, es un gran adelanto, un gran proyecto que se ha venido luchando quizás de años, el mejoramiento de Ijuacud, la comunidad, verdad, entonces ya hoy pues acá con el Johnny Grayas y Consejo Municipal, verdad, estamos contentos por el apoyo y es un gran proyecto pues que se va a realizar a la comunidad y por eso pues que se le está dando también a la municipalidad el derecho y también para que puedan ahí ya empezar a construir ese pozo mecánico que se va, o ya está pues, mejor dicho, logrado, verdad, gracias a Dios y al buen trabajo de la municipalidad. Muchas gracias, gracias mi hermano, gracias a todos, verdad, y a todos pues gracias, verdad, por el apoyo, verdad, entonces esperamos de que seguir trabajando de la mano, verdad, y que muchos proyectos más se puedan lograr así. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.